Ok, señoras y señores Ok, equipo por favor Equipos Equipos Después de 14 intentos El equipo Rosado logró hacer 4 puntos Mientras el equipo Celeste 9 puntos Por lo tanto Punto Celeste Y el marcador Global se va 10 a 4 12 12 10 a 4 No eran 8 pero eran 16 juegos 10 a 4 12 a 4 No, como murieron 2 10 a 4 Crees que eran Ah, sí, sí, sí El de maíz y el de pañoletas 10 a 4 Ok, vamos al momento de la premiación Este momento más bonito Rosado 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 Tráeme la cual La cual ¿Qué le va a decir entonces? 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 Sí, claro, claro No, yo ya no Yo ya no Ya está el cabal ¿Va a competir el otro año? Jurado que de que no voy a competir Le voy a decir una cosa Si este año la sintió más duro que el año pasado El próximo va a estar peor El próximo estaría peor Así que Va a venir a disfrutar de afuera Voy a ausentar mejor el otro año Pero va a venir a ver Va a venir a ver No hombre, de espectador pues De espectador También otra propuesta Metele desde ya al gimnasio Y cuando el otro año Ah, es cierto No cerveza No cerveza No cerveza Es cierto Y ya no procre otro No, no En nueve meses lo tiene Y ya Queda facho Ah, pero Ahí algo está pasando O hija Yo creo que O está embarazado O mucho Mucho pan dulce O mucho chupes Mucho pescado Mucho pollo Mucho chupes No, chupes no No chupes no Damele volumen a eso Me le da volumen con todo ¿Microfón lo tenés? Ok Damele volumen ¿Quién va en la moto A acender las luces rapidito? Chubar Pero ¿Quién tiene moto? Chubar ¿Quién va para la aceleración? Mami No tienen una en específico La que pusiste yo Y cuando el celular Dejarle esto Voy a ponerle pedacitos Le subí Le va a dar A la ura chan We check ¿Quién va a irse? ¡Oye! 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 ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? ¿Quién está allá? ¿Quién está allá? ¿Quién no enciende? No, nada Ya no le da el tiempo Hola, hola Ok Estamos Ready para No, ya no Estamos Listos Para la premiación Hay muchos dólares Hay muchos dólares Muchos o poquitos Hay muchos dólares Villullo De los verdes De los verdes Esperamos Vamos a ver Que están hablando ya Muchos dólares La está corriendo Y me corrió O sea, ya no sos parte del equipo Ya no me dijo Que ya no me dijo Me voy Esta bicha va a estar llorando Los ojos Se le pusieron Tristes Y se van ahora Para que no escuches Villullo Yo digo Que le saque una tarjeta Algo hiciste vos Que no le gustó El capitán Ya sé porque la corrieron Los 100 dólares No le quieren dar Ah Yo dije Que yo no la estaba apoyando Por el dinero No porque Con ellos fui Pero al final Te corrieron Villullo Que dijo Venga solo los del canal Dijo a reunirnos Los del equipo No del canal No del canal No porque ahí no está El canal Ahí está todo No, no, no Por el capo Le dijo De que a todos No quieren que escuche Porque es otra cosa Que no Te despreciaron Te despreciaron Te despreciaron Ni lo están discriminando A Gilo Porque yo lo defiendo A él Hoy sí me voy a sacar roja Viejo No, no, no No sabemos lo que planeamos Juila Te corrieron Te menospreciaron Te Te jodieron Te No, no, no Ábrase mapas A lo que es puerto Venga Venga Ya está ganado Antes de Quiero que damos una oración Claro Sí, sí Tándole gracias a Dios Por todo Y que Bueno, ella ya venía lesionada Pues, pero Pero también Se me rió con esto más Porque también estuvo Con nosotros siempre Entonces Hagámoslo Así como lo hicimos ayer Así como lo hicimos ahora Hagámoslo ahora de nuevo Con humildad Y de corazón Adiós De todo Agradecemos a todos Gracias a Dios Con las manos Con las manos Con las manos Como cae Quien sabe hacerlo Démoslo Gracias a Dios ¿Cómo es homie? Fuerte Airbender Airbender De la serpente Uno Dos Tres De la serpente Ok Señoras y señoras Damas y caballeros Equipo por favor A su posición original agarramela por favor agarramela esa no, esa no, esa no esa es mía ok después de 16 usted como vio esta competencia los dos días como vio los dos días esta competencia bonito, entretenido me gustó el resultado final la gente va a preguntar que por que no salí yo el problema es que yo me salí del canal y los 15 días no vine él es nuevo, es de nuevo ingreso después de 16 juegos y usted que piensa como estuvo esto los dos días como vio eso lo vi con mis ojos no, yo digo no, yo digo no, yo digo bastante reñido, apretado disputado quizás hasta que hasta que el equipo rosado ganó ya después lo animó este equipo celeste llegan abajo y la lo hacían mucho sin ganas así que le faltó colaje 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 al equipo celeste ok entonces después de 16 juegos realizados dos anulados cancelados pero todos se disputaron tenemos el resultado final ¿cuál es? el día uno el resultado quedó seis para el equipo Airbender perdón cuatro para el equipo Airbender y dos para el equipo Blue Angels el día número dos el equipo Blue Angels lograron también dos juegos mientras el equipo de Airbender lograron seis juegos haciendo un total de cuatro puntos para el equipo Blue Angels y diez puntos para el equipo de Airbender por lo tanto podemos decir que el equipo campeón de esta edición ¿quién es? cuente ¿quién es? el combate 4K se lo lleva el campeonato de Airbender si se pú 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 ¡Buenos equipo! ¡Ok! ¡Vaya! Lo prometido es deuda Así que vamos ahora con la premiación Si mal no recuerdo Billy Mann dejó ayer unos lentes para el capitán